Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo audio artículo, cafeína y rendimiento mental, extraído de PowerExplosive.com, escrito por José María y leído por Álvaro Guzmán. Tener el privilegio de poder escribir artículos de esta índole tan sumamente interesantes es una suerte. La realidad es que sobre el fenómeno de la cafeína se ha escrito mucho en estos últimos años con la aparición del fitness y renovada industria de la suplementación deportiva. Aparte, claro está, de la creación de redes sociales, las cuales han obligado a creer que tomar un simple café sea algo novedoso, seguro que ya me entenderéis cuando veáis esto. Sí, la cafeína estimula el sistema nervioso central, aumenta el rendimiento físico, es diurética y ayuda a perder grasa. Básicamente, estas son las conclusiones que han llegado los miles de artículos escritos en estos últimos años. La cafeína funciona para nuestros intereses, es barata y no hace falta estudios científicos para comprobar que funciona. Algo parecido ocurre con la creatina. De hecho, fijaos si funciona, que fue una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje hasta 2004. Es obvio que volvió a ser legalizada porque es una sustancia totalmente natural. Decía antes que es un privilegio poder escribir artículos así, ya que poder contrastar ciencia y experiencia es de lo mejor que le puede ocurrir a un amante de la nutrición. Yo he probado la cafeína a través de alimentos y a través de suplementos, y sí, funciona. Por eso, al haber leído tantísimo sobre su relación con el rendimiento físico o lipólisis, pensé en explicar y demostrar uno de sus efectos más interesantes, curiosos y complejos que posee. Es decir, ¿qué efecto cognitivo obtenemos al ingerirla? ¿Cómo funciona la cafeína? Cafeína y adenosina La función principal de la cafeína es bloquear los receptores de adenosina, suplantándola al tener ambas una estructura química muy similar. La adenosina es una molécula con receptores creada por las neuronas del cerebro que tienen procesos bioquímicos importantes, que en este caso es importante apuntar su principal efecto en la vigilia del sueño, controlando por nuestro sistema nervioso. Al alcanzar unos niveles máximos, nuestro cerebro nos da la alerta de que tenemos sueño. La cafeína, al actuar suplantando esta adenosina, bloquea sus receptores y neurotransmisores relacionados como la dopamina, que se activan, creando el nivel de alerta típico al ingerir cafeína. Los receptores de la adenosina encargados de producir el sueño se encuentran en el encéfalo y son A1R, neuronas transmisoras, y A2AR, neuronas receptoras. ¿Qué alimentos contienen cafeína? La cafeína es encontrada en las siguientes fuentes de alimentos. Granos de café, hojas de té, comúnmente conocida como teína, granos de cacao, guaraná, comúnmente conocida como guaranina, hierba mate, nueces de cola. El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y es, sin duda, la fonte de cafeína más conocida por todos. Una taza de café contiene entre 60 y 100 miligramos de cafeína. Algunas características de la cafeína y el consumo de café. Como veremos posteriormente, está demostrado científicamente que un consumo medio o alto de cafeína se relaciona con un mayor rendimiento mental, más memoria, mejor aprendizaje y mejor estado de ánimo, gracias al sistema serotononinérgico. Cualquiera que haya probado la cafeína en dosis de entre 100 y 500 miligramos sabrá de lo que le habla. El café, la fuente más famosa de cafeína, posee una potente acción antioxidante superior a la del ácido ascórbico, vitamina C. Su función antioxidante podría ayudar a personas con déficit cognitivo. En Coffee drinking influence plasma antioxidant capacity in humans tenemos información sobre sus características antioxidantes. Un estudio muy interesante en 50.000 mujeres durante 10 años afirmó que beber café con cafeína disminuye la posibilidad de tener depresión. Se considera comúnmente que la cafeína es una sustancia adictiva. Según instituciones sanitarias como la Organización Mundial de la Salud, Administración de Medicamentos y Alimentos en Estados Unidos o el Comité Científico de Alimentos consideran que la cafeína es una sustancia no adictiva. Y que en dosis de hasta 400 miligramos al día es totalmente segura. Esto obviamente de forma generalizada, pues ya sabemos que depende de la tolerancia a la cafeína de cada persona. Hay personas que una simple taza de café altera su organismo y otras que tomando 500 miligramos en cápsula no les altera lo más mínimo. Hace relativamente poco tiempo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria aclaró que dosis de cafeína de hasta 400 miligramos son totalmente seguras de forma general. Esto se publicó en sitios web comerciales como QO. Cafeína y memoria. La cafeína permanece de media en sangre unas 5 o 6 horas. En este periodo de tiempo, muchas personas la utilizan para situaciones como activación en el día, estudiar mejor, como para entrenamiento antes de hacer deporte. Pero, ¿se estudia mejor con la cafeína en sangre? El hábito de beber café o bebidas energéticas con cafeína durante noches de estudio es un clásico en fechas de exámenes. Yo, personalmente, he escuchado a través de estas personas que lo practican que realizan el hábito para no quedarse dormidos durante la noche. Es un hecho totalmente cierto ya que anteriormente pudimos explicar que la cafeína bloquea los A1R y A2R de la adenosina para crear un nivel de alerta y evitar la vigilia del sueño. Pero, aparte de este efecto, ¿la cafeína ayuda a estudiar de por sí? La respuesta es sí. En un estudio se les dio a los sujetos 100 miligramos de cafeína y se concluyó que mejoró la memoria a corto plazo y el coeficiente intelectual. En otro estudio se les administraron sujetos 200 miligramos de cafeína e igualmente mejoró la memoria. También tenemos otro en el que se repartieron a un grupo 200 miligramos y a otro grupo 400 miligramos. Mejoró en los sujetos tras las tareas de memoria con material numérico. Como se prevé, a mayor ingesta de cafeína mayores efectos y a menor ingesta de cafeína menores efectos. Mejora del estado de ánimo y concentración. Ese gran momento en el que te decides antes de entrenar tomar tu café cargado o tus cápsulas de cafeína anidra. Momento mágico o punch de toda la vida. Ese nivel de concentración y ese positivismo que hace que cojas el PC y busques inmediatamente un video de motivación. Vestirte, atarte los zapatos y pensar durante el camino que vas a destrozar los hierros. También es muy común esos días anteriores a exámenes en los que con calor o con frío tomas cafeína. Esperas esos 20 minutos y vas derecho a la mesa, motivado, delante de los apuntes, siempre pensando positivamente que ese examen es tuyo. Sí, la cafeína es la sustancia mágica legal por excelencia. Hace todo eso en dosis medias altas. Es uno de los temas más interesantes que estudié y por ello investigué, encontrando lo siguiente. Por favor, si alguien encuentra más estudios interesantes sobre estos, hágalo saber. A 88 sujetos les fueron dados cafeína contenida en café. Afectó la atención y el estado de ánimo. A 23 sujetos se le administró hasta 100 miligramos de cafeína para averiguar cómo podía afectar sobre el rendimiento conjuntivo y estado de ánimo, los cuales mejoraron. En esta revisión se concluye que la cafeína mejora el rendimiento en tareas de atención y alerta, mejora la conducción en vehículos y en otro estudio se comprueba que el uso de la cafeína en ciclistas en ejercicio prolongado produjo una excitación durante el ejercicio y produjo una experiencia del trayecto más positiva. Conclusiones. La cafeína aumenta el rendimiento físico y la lipólisis, pérdida de grasa. Un consumo medio-alto, más de 80 miligramos de cafeína, se relaciona con un mayor rendimiento mental, más memoria, mejor aprendizaje y mejor estado de ánimo. La OMS no considera la cafeína una sustancia adictiva o droga. Un consumo de hasta 400 miligramos diarios se considera seguro y sin efectos secundarios de forma general, tal y como afirma la EFSA. Si van a suplementar con cafeína, siempre es bueno comenzar con 100-200 miligramos para conocer qué dosis afecta y prevenir taquicardias. Recordemos que no todos somos iguales de tolerantes. Esperamos que este audioartículo os haya gustado y un fuerte abrazo.